El candidato presidencial por el partido Accesibilidad Sin Exclusión Pase. El diputado costarricense Oscar López advierte que es peligroso y delicado que funcionarios públicos estén siendo señalados en escándalos de corrupción y los diputados implicados deberían o renunciar por su propia iniciativa o la Fiscalía podría solicitar a la Corte que en plenaria de la Asamblea Legislativa se vote para retirarle la inmunidad a los implicados. Por supuesto que creo conveniente que se depure y que se aclaren todos los temas. Pero como abogado le digo a la gente las líneas del debido proceso. Acá no se permite que yo como diputado redacte una moción para levantarle la inmunidad a cualquier otro compañero por una acusación, dicho sea de paso, apenas está en fase de investigación y se le levanta la inmunidad. No, la Fiscalía que ha hecho los allanamientos tiene que poner el huevo. Tiene que pedirle a la Corte que la Corte le pide a los diputados. No es un capricho mío, es que así es como está establecido para efectos de levantamiento de inmunidad a miembros de los supremos poderes. Si se cumple el debido proceso, si la Fiscalía le dice a la Corte, Corte, pide al levantamiento de tal diputado de su inmunidad, yo por supuesto concurro con mi voto porque observo que se está cumpliendo el debido proceso. Otros parlamentarios también han reaccionado y piden que los diputados a quienes se les allanaron casas y oficinas renuncien a la inmunidad para ser investigados, tal y como lo apunta la diputada Patricia Mora, miembro de la comisión que investiga el caso del cementazo. Sí, lo primero que tendríamos que hacer es solicitarle a los dos compañeros legisladores que renuncien al fuero de inmunidad del que gozamos y que se pongan ellos personalmente a las órdenes del Poder Judicial, a las órdenes de la Sala Tercera, que ve lo penal, a las órdenes de la Fiscalía General de la República y que sea en los estrados judiciales donde ellos puedan dirimir su situación. Computadoras, documentos y otros elementos de prueba recolectó la Fiscalía en Costa Rica de las oficinas del candidato presidencial Otto Guevara y del también diputado Víctor Morales Zapata. Los diputados están señalados por tráfico de influencias al facilitar el otorgamiento de millonarios créditos con beneficios bancarios y el desalmacenaje del cemento chino. El caso sobre la participación de los diputados se había desestimado pero por iniciativa de la Asociación Nacional de Investigadores y Criminalistas de Costa Rica se reaperturó luego de denunciar que la investigación había sido superficial y que debería ser profundizada. Por el caso del cementazo se han concretado 15 allanamientos, hay 7 privados de libertad, están suspendidos el Fiscal General Jorge Chavarría y el magistrado de la Sala Tercera de la Corte, Celso Gamboa.